El gasóleo y el agua nunca han sido buenos amigos, y mucho menos si está dentro de un motor. Sin embargo, hay una solución a todo esto que ha juntado las dos materias para crear energía. Su nombre es el e-diesel, un combustible sintético basado en materias primas como el agua o el CO2 de la atmósfera. Es una alternativa al diésel de origen fósil que llevan nuestros vehículos a día de hoy. Te lo contamos por aquí. El e-diesel se remonta a 2014, en un acuerdo entre la compañía automovilística alemana Audi y la empresa tecnológica Sunfire. Se trata de un combustible que no genera emisiones de CO2, pero además sigue siendo un diésel, por lo que funciona en motores convencionales. Como decíamos, el e-diesel se basa en CO2 y en agua para producir hidrocarburo. La producción de este diésel sintético es posible mediante la obtención del CO2 de la atmósfera que, en combinación con el hidrógeno del agua, permite crear un gasóleo sintético mediante un proceso de electrólisis. Se necesitan tres elementos para crear este combustible sintético. El agua, el dióxido de carbono y la energía eléctrica. El primer elemento se obtiene del agua, el segundo del propio aire capturado a través de filtros y el tercero es producido en fábrica de energías renovables como la solar o eólica. ¿Y cómo se llega a tener e-diesel? Bueno, a través de una serie de procesos. El primer paso es calentar el agua por encima de los 800 grados para separar hidrógeno de oxígeno, también conocido como el proceso de electrólisis. El hidrógeno se queda en el reactor, mientras que el oxígeno se devuelve a la atmósfera. En segundo lugar, se incorpora el CO2 a la reacción. Este se obtiene directamente del aire mediante técnicas de captura directa. El CO2 se mezcla con el hidrógeno y se hacen reaccionar a una temperatura y presión elevada para conseguir la mezcla deseada en forma líquida. Con el líquido creado, se lleva finalmente por un proceso de refinamiento equivalente al que se hace con el diésel tradicional para que se puedan emplear en los distintos automóviles. La ventaja más evidente del e-diesel es la utilización de elementos neutros. Al contrario que los componentes fósiles, el agua y el CO2 son recursos abundantes en la naturaleza. Pero además, el e-diesel es también un combustible ecológico. La clave para ser respetuoso con el medio ambiente es que el e-diesel no incrementa el CO2, que es una de las causas principales del efecto invernadero. Según su propio diseño, el e-diesel ayuda a reducirlo mediante filtros, obteniendo el CO2 del aire directamente en una proporción mayor de la que se genera en la combustión. Otra de las ventajas del e-diesel es que es una tecnología que está adaptada a los motores de hoy día, por lo que no habría que cambiar de versiones de automóviles como en el caso del gas o la electricidad. En 2014, la empresa automovilística Audi se alió junto al equipo tecnológico de Sunfire para crear el e-diesel. Cuatro años después, en 2018 concretamente, Audi mostró sus planes de ampliar la producción de este combustible. A través de un acuerdo con varias productoras eléctricas, se creó una nueva planta en Suiza para la producción del carburante sintético. Esta instalación tiene una capacidad de alrededor de 400.000 litros por año, una cantidad muy superior a la del piloto inicial, pero muy alejada aún de las cifras que se producen actualmente con otros combustibles. Y es que si el e-diesel es ecológico y funciona en motores convencionales, ¿por qué no ha conseguido más inversión? Bueno, esto es debido a que presenta también varias dificultades. En primer lugar está el coste de producción. Audi no lo ha desvelado, pero se puede anticipar que el coste del e-diesel es considerablemente superior al de extraer petróleo. Solo hace falta ver el tamaño de la infraestructura necesaria para producir unos cuantos litros. Por otro lado está la cuestión de la eficiencia energética, que es un punto clave para cualquier combustible. Y aquí algunos expertos, como Robert Rapier de Energy Trends, creen que este e-diesel no es lo suficientemente eficiente como para ser viable a gran escala y a nivel comercial. Y vosotros, ataqueros, ¿qué opináis de lo que podría ser el combustible del futuro? Dejadlo en la barra de comentarios y nos vemos en próximos vídeos. Hasta pronto.